¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar cómo hacer el desafío de consumir loot legendaria como sombra. Obviamente, para poder hacer este desafío, primero tenemos que ser sombra. Para eso tenemos que venir al modo de juego solo, duo o squads y haber muerto. Una vez que morimos, ya estamos en modo sombra. Entonces, ya podemos hacer esto. Así que, vamos con el intro. Y bueno, una vez que ya somos sombra, simplemente tenemos que venir a donde haya loot de todo, sabores, colores y todo. Y para hacer esto tenemos que comer loot legendario, el cual es el dorado. Entonces, no vengan ni por el épico, ni por el raro, ni por nada de esto. Tenemos que ir exclusivamente por el legendario. Por ejemplo, aquí lo que pueden hacer es esperarse en las bóvedas y vamos a poder ver que dejan loot de todo. Como ven, aquí tenemos raro, tenemos un poco de épico, tenemos de todo. Pero lo que buscamos son estos, los dorados. Escopete combate legendaria. Nosotros tenemos que consumir estos. Nosotros consumimos y listo. Iremos sumando para nuestro desafío. Para esto yo les recomiendo que lo que pueden hacer es ir a las chozas de las brujas. Les voy a dejar un mapa ahorita en pantalla para que sepan dónde están las chozas de las brujas. Y les recomiendo esto para que puedan ir por las escobas. Las escobas de las brujas tienen loot mítico, el cual también lo cuentan como legendario. Entonces nosotros podemos consumir las escobas. Y una vez que consumimos las escobas nos van a dar este desafío, lo cual va a ser bastante fácil. Como ven en pantalla estamos aquí y vemos estas escobas. Las vamos a tener que comer, las consumimos y con eso tendremos nuestro desafío cada vez más cerca. Una vez que nosotros rompemos vamos a encontrar más escobas y lo vamos a consumir. De esta manera vamos a poder hacer este desafío lo más sencillo posible. Como ven solo es loot legendario, lo cual es exclusivamente dorado. Entonces por eso las escobas cuentan porque es mítico. Entonces ya sea que consuman loot dorado o que sea el mítico, les van a dar el desafío. Bueno amigos, con eso tendrán el desafío para poderlo hacer, bastante sencillo. Ya saben que si tu video te gustó pueden dejar tu manita arriba, compártelo con tus amigos. No olviden utilizar el código SASUKV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.